Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre si creen que debería entrar ya en la cárcel Puigdemont. Como yo no entiendo de eso, pero yo creo que sí. ¿Pero tú qué dices? ¿El corte de pelo nuevo que se hizo? Sí, bueno, también. Ah, bueno, yo es que con Puigdemont la verdad que es valiente, es valiente. Sí, 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 la disputa ahí que tiene con el Estado. Lo dejamos libre y que siga... Que siga ahí armándola bien como él quiere. Yo creo que, bueno, sí, 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 tiene razón, meterse a la cárcel antes de fugarse para otro país. Y yo no sé cómo el gobierno español permite eso, no sé, no sé, yo no lo reconozco. Y ahora quiere presentarse a la elección, ¿qué es eso? Es un cachundeo, no sé, no sé, no sé. Es verdad, sí, Leandro, yo no sé, no te digo que el mundo está al revés. Ay, yo no opino nada porque yo estoy para atrás y para atrás. Yo no me fijo en las noticias ni nada, pero por lo poco que he oído, o mucho.